En una gran competición como fue la final del Grand Prix en Barcelona a Radio Nova. Sin embargo, en el campeonato de Rusia, Tuktamiseva quedó por detrás. Había una diferencia mínima, mínima. Como ven, ha hecho 136 puntos y necesita 140. Es decir, necesitamos una Tuktamiseva perfecta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy buena! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, no sé yo No sé yo Si va a ser Radio Nova o Toctaviseva Pues no sé yo Perfecta, sí señora Perfecta Toctaviseva No sé yo, Susana Si Radio Nova va a conseguir el título O Toctaviseva otra vez le vuelve a ganar A Radio Nova Como hizo en Barcelona Ha realizado unos saltos Impresionantes, técnicamente Yo diría perfectos Una colocación, un desplazamiento De verdad Vaya calidad Tiruetas de nivel 4 Todas, secuencia de pasos de nivel 4 Sí, sí, seguridad Habrá que esperar, ¿eh? No, no, pero vamos, a mí me ha parecido Yo no me mojo Yo sí, yo Toctaviseva, vamos Yo Toctaviseva, cuando ya faltaba un tercio o así Toctaviseva me parecía mucho más solvente Esta mujer fue hace dos años ya medalla de bronce Y a mí me ha gustado mucho Radio Nova Pero Toctaviseva me parece como más aplomo Más cuajada Más madura El patinaje de Toctaviseva Además, mira la nota técnica Ya, tres puntos en técnica Estoy contigo, sí, sí Yo creo que pasará por delante Y además merecido, trabajado Impresionante Las notas en componentes En técnica ya estamos viendo Que tiene un par de puntos más Pero en componentes han estado Entre el 8, 21 Y el 8, 54 Triple Lutz Precioso, magnífico Vamos, yo Toctaviseva A ver qué dicen los jueces Pero a mí me ha parecido Con dos programas magníficos ambas Que Toctaviseva tiene más categoría Fíjate el filo exterior del Lutz Aquí no hay duda Rotación perfecta Tampoco hay duda Triple flip Filo interior como tiene que ser Tres vueltas completas y sobradas Como va actuando con los brazos Transmitiendo, viviendo Interpretando Buena expresión Buen carácter Variación en la piruta techo Acabando con esta posición de Dennis Billman Piruta techo de nivel 4 Vamos, Toctaviseva seguro Hasta que no ha parado La música, ella no se ha relajado Cuando ha habido que ir suave Ha ido suave Cuando ha habido que sonreír Sonreía Pero me ha parecido Mejor el programa sin duda Están completas las rotaciones Y el desplazamiento O sea, la velocidad La profundidad de los filos De la distancia que recorre patinando Cuando hace la combinación de saltos Entre el primer y el segundo La distancia que recorre en el aire Triple salco Doble axel Secuencia Adornado con esta posición Del brazo derecho hacia arriba Una mujer que se marchó a San Petersburgo Ella es de Glizov Se marchó a San Petersburgo A entrenar Especialmente con Misim Y que hace dos años ya Con 16 años consiguió el bronce El año pasado no estuvo presente Porque quedó décima Fíjate las vueltas que da la vida El año pasado quedó décima Lo que le ha pasado a Yulia Alim Nizkaya Este año El campeonato Rusia quedó décima Se quedó fuera del circuito Del campeonato Europa Del campeonato mundo De los Juegos Olímpicos Y este año ha vuelto Ganando dos pruebas de Grand Prix Ganando la final Y creo que va a ganar Tu camisera Y puntos suspensivos Esperaremos de aquí unos segundos Y lo sabremos Porque En técnica En técnica Ya hemos visto sus notas Quedan dos puntos más Por encima de Radio Nova Ahí tienen a Victoria Algenson también Pogo y Daya Esperando en el punto verde Y es la Esos dos puntos de técnica Más los componentes La parte artística La que va a decidir Necesita 140 Consigue 141 Muy bien Se va a la primera posición Campeona de Europa Campeona de Europa Campeona de Europa Fíjate El año pasado en blanco El año pasado en blanco Y el bronce hace dos años En blanco el año pasado Y ahora a la medalla de oro Elisabetta Tuttaniseva 73 en técnica 68 También en los componentes En la parte artística Le ha sacado un punto La diferencia es mínima Se pueden imaginar 209 con 54 210 con 40 O sea No llega al punto убora el día de oro Sonido de Europa Juntososososososososososososososaltec Pえistosososososososososososelareses Gracias.